Brasil es un lugar en donde también tienen una gran impronta, todo lo que tiene como denominador común el tema de la inclusión. Yo no sé si ya está al aire, si ya la tenemos conectada, a Daniela Almeida, coordinadora del estudio en el Instituto Faira Preta. Hola, Daniela. Daniel, ¿cómo estás? Sara y Tomás, te saluda. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar participando con ustedes. Muchas gracias. Gracias, me encanta la calidez y la sonoridad de tu voz. ¿Desde dónde estás? Estoy en Sao Paulo. Hermoso lugar. Sao Paulo, gracias. Hermoso lugar. Me pareció muy interesante, sobre todo el contexto que tenemos en Latinoamérica, este estudio, acá en Argentina comenzaron también a tener una cierta repercusión en lo que son mirar qué es lo que pasa con los afrodescendientes. Parece ser que los latinos nos miramos solamente desde un determinado lugar, ¿no? En algunas empresas también están trabajando lo que se llama la cultura marrón, ¿no? Comenzar a incluir, sobre todo en Argentina, todo lo que tiene que ver con el norte de Argentina. Y me pareció importante esto, poner en el lugar que corresponde, sobre todo teniendo la consecuencia o no de un presidente como en Estados Unidos, Trump, que ha dicho lo que sucede con el tema de los latinos, independientemente de la etnia. ¿Cómo lo ves y qué consecuencia crees que puede llegar a tener para Latinoamérica estas nuevas agendas? Bueno, voy a empezar entonces por la cuestión del estudio. ¿Puede ser así, Sara? Dale. Un contexto. Hemos desarrollado junto a la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Instituto Feira Prieta, y también una organización llamada Plan CD, el primer estudio sobre el afroemprendimiento en América Latina, que fue una apuesta bastante significativa en términos de producción de datos y datos inéditos, ¿no? Con relación a economía y población afro en estos territorios, más específicamente en Argentina, Panamá, Colombia, Perú y Brasil. Hemos tenido un resultado bastante significativo y que sí se entrelaza también con el cambio político que está en el horizonte ahora con la elección del presidente de Estados Unidos. Pero primeramente quisiera, para las personas que nos están escuchando, dar un poquito de contexto para entender qué significa un estudio como ese y qué significa el impacto de los datos sobre población afro en Argentina, por ejemplo, ¿no? El primer desafío que hemos encontrado en territorio argentino fue justamente la invisibilidad, Sara. La invisibilidad con las organizaciones locales que nos decían, bueno, no sé cómo va a ser ese proceso acá, pero aquí no hay afros, aquí no hay una presencia consistente de personas afrodescendientes y tal vez el trabajo no se desarrolla bien. Es importante decir que ya sabíamos que había una invisibilidad histórica, una ideología de apagamiento de las experiencias afrodescendientes y africanas en territorio, pero la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, tuvo una apuesta interesantísima porque tienen operación en territorio y creyeron que Argentina sería un punto estratégico y tendríamos ahí una oportunidad de visibilizar datos que desafortunadamente no fueron producidos antes. A pesar de que hay un censo que ahora desde el 2017 incluye la autodeclaración, la posibilidad de autodeclaración para personas afro, este censo, de acuerdo con las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, no comprende la totalidad de la realidad en Argentina y no corresponde a la verdad numérica de presencia afrodescendiente. Entonces, ya veníamos con este desafío y los números fueron bastante expresivos, hemos conquistado la visibilización de cómo emprenden, de dónde están. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de los emprendimientos en Argentina están en zona urbana, en los grandes centros, aunque hay una presencia también rural, la mitad, 49% se autodeclaran mujeres, las otras 49% autodeclaran hombres y el 2% se autodeclaran como una persona no binaria. Y hemos encontrado también que así como en los demás países, Sara, la gran protagonista del emprendimiento en América Latina son mujeres. Entonces, las mujeres son cabeza de hogar y también son las mujeres que son las líderes de los emprendimientos, que no están únicamente ubicados en la producción de comida, de alimento o de, por ejemplo, con cuestiones de belleza. Están los emprendedores en Argentina, están ubicados en diferentes áreas de emprendimiento, como, por ejemplo, transporte, tecnología, innovación, restaurantes, servicios de comercio minorista, ropa, accesorio, alimentos. O sea, hay una gran variedad e impacto de estos emprendimientos en la economía. Ahora, si me permites, quisiera hacer un enlace con el cambio político. O si tienes alguna pregunta, también podemos ir conversando. Sí, me encanta. Te estaba siguiendo y mirando el estudio, que el estudio es reinteresante, para bajarlo un poco a Argentina. Acá ahí comenzaron a aparecer organizaciones, sobre todo lideradas por Centenials, con fuerte compromiso en lo que tiene que ver con afrodescendientes. Si tuvieras que definir para entender qué es un afrodescendiente, porque hace poco comenzó a determinarse y a decirse afrodescendiente, sobre todo también Estados Unidos, y no negros. ¿Podrías marcar esta diferencia y después vamos al cambio político? Súper. Es una pregunta muy importante, incluso porque como estamos haciendo, como hemos hecho un estudio paralelo en cinco países, también hemos lidiado con la diferencia de denominaciones. Claro. Por ejemplo, Brasil, las personas afro acá se autodeclaran negras. Negras es una categoría política que junta a las personas autodeclaradas prietas y las personas autodeclaradas pardas. Es una ingeniería política que nos ayuda a entender la composición poblacional de Brasil. Pero el término negro no se usa en otros países de la región. Más se usa el término afrodescendiente. ¿Qué significa? El proceso esclavista que inicia en el siglo XVI, sobre todo en el siglo XVI, y que provoca un cambio histórico de traslado de personas africanas en situación de esclavitud para todos los puntos del territorio continente americano, marca lo que llamamos de diáspora africana. O sea, la salida, la salida por diáspora significa una salida emergencial, por decir, una salida presionada, no voluntaria, ¿no? Una necesidad de salida de su territorio, así como hablamos de los judíos que tuvieron que salir de su territorio por cuestiones políticas, persecución y otras cosas más. Los africanos también, por el tema de la esclavitud, fueran desterrados de sus territorios y trasladados a otro continente. Entonces, los que nacieron aquí, sus hijos, los que vinieron después de los primeros que llegaron en las barcas negreras, son llamados afrodescendientes, o sea, no son africanos, son personas descendientes de africanos nacidas en territorio americano. Y hoy día lidiamos con un otro rasgo, por ejemplo, que vimos en el estudio, ya prevíamos para este estudio, que es, hablamos en el estudio personas afrodescendientes y africanas. ¿Y por qué eso? Porque hay una migración reciente de personas africanas, ¿no? De Senegal, de Ghana, de Angola, que están en territorio argentino, por ejemplo. Entonces, estas son personas africanas y afrodescendientes. Sería, por ejemplo, yo, que soy una persona afro en Brasil, que vengo de una familia afro, pero que no nací en África, nací acá, en territorio. Clarísimo, clarísimo. Esa es una gran diferencia, porque acá en Argentina también se está dando. Pero además, yo no sé si estás al tanto, pero está muy liderado por jóvenes. Tengo una hija de 20 que estudia en la UBA, y me cuenta, hay mucha presencia de jóvenes liderando esta visibilidad que vos dijiste. Bueno, ahora nos adentramos al tema, obviamente, este cambio político. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo desde una perspectiva de políticas y justicia histórica y social para las personas afrodescendientes y para también las personas racializadas. Y cuando hablamos de personas racializadas, estamos hablando de personas indígenas, de personas quitanas, de otras, de otros grupos, ¿no? Que no son los grupos, este, por decir, hegemónicos, ¿no? La elección de Donald Trump en Estados Unidos puede parecer que no afecta nada a la región, pero al contrario, impacta profundamente, significativamente la dinámica social, la dinámica política y la dinámica económica en territorio de América Latina. ¿Y por qué? Porque desde la perspectiva de Estados Unidos, bueno, todos sabemos, no es un secreto, que el presidente, que es el candidato que se eligió, presidente Donald Trump, se reeligió presidente, es una persona que tiene, que declara sus ideologías anti-migratorias, xenófobas por consecuencia, anti-políticas, por ejemplo, ante los derechos de la mujer, contra los derechos de las mujeres, políticas bastante conservadoras, y también claramente con una postura racista frente a la conyuntura de su territorio y de los territorios que Estados Unidos tiene ahí, este, influencia que es en todo el mundo, ¿no? Entonces, más que todo, yo veo un impacto profundo con relación al tema migración, que declaró ya que va a endurecer las políticas de migración, eso va a impactar profundamente el derecho humano de migrar, porque migrar es un derecho humano. Aunque tengamos una discusión sobre impacto de economía, no podemos dejar, no podemos olvidar que migrar es un derecho humano. Y que, por ejemplo, hablar de migración, me han preguntado en Argentina, pero, ¿qué te parece la cuestión migratoria? ¿Qué te parece el problema migratorio? Hay que volver un poco más atrás y entender que, por ejemplo, la propia nación argentina es fruto de la migración, de la migración europea que vino y que aportó a la sociedad que conocemos hoy, a la migración africana que vino y aportó profundamente a la sociedad que conocemos hoy, y las otras dinámicas de, por ejemplo, hay muchos brasileños en Buenos Aires, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces, la migración es una dinámica humana, es una dinámica social. Y ahora, con la elección de Trump, vemos eso con un poco más de barreras y con más violencia. ¿Por qué? Porque ya menciona también los autos en índices de deportación, o sea, la deportación masiva que tiene en su programa de gobierno. Va a deportar, o sea, va a sacar de ahí las personas que llaman ilegales y, en verdad, también es un equívoco porque no hay una persona ilegal, es una persona indocumentada, ¿no? Sin documentos legales de migración. Pero la migración también es una necesidad justamente porque en Centroamérica, por ejemplo, que es el mayor índice de migración hacia Estados Unidos y México, la inestabilidad provocada en las sociedades, la violencia local, los desterros y los despojos de las personas en territorios, eso obliga a que la gente salga y busque otra forma de vida. La gente quiere emigrar para tener una condición de mejor de vida. Y cuando están en Estados Unidos, por ejemplo, no es que están ahí creando problemas únicamente. Esa gente aporta la economía. Hay un tráfico de dinero, un tránsito, mejor dicho, de dinero, que la gente va a trabajar en Estados Unidos, moviliza fuertemente la economía y también hace con que llegue, por ejemplo, a Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, el dinero que se generó ahí. Entonces, o sea, la migración también es un aporte económico. Totalmente. Aparte también, ya por terminar, que no quiero alargarme el cuento, la cuestión de que Donald Trump crea una idea de que el migrante es un enemigo de la sociedad, que el migrante viene a comer los perros de los estadounidenses, lo que es una gran fantasía, porque hay que viene a robar nuestro trabajo. Pero yo, que tengo la fortuna de conocer otros territorios y transitar por el mismo trabajo que hago, ¿qué trabajo hacen los migrantes? Es un trabajo que, por ejemplo, los europeos en Europa no hacen y los estadounidenses no hacen. Son trabajos de base, de cuidado, de cuidado de la vida, de cuidado de ancianos, de niños, o sea, del mantenimiento de las estructuras públicas y privadas. O sea, es trabajo que sin esas personas no es posible. Están ahí para aportar, para construir. Y en última instancia, Sara, va a haber el impacto de la elección de Donald Trump, va a ser también las restricciones económicas, ¿no? Porque él tiene una política de preservacionista, de comercio, o sea, hacer crecer y aportar al comercio local. Y va a encerrar convenios con países en América Latina. Eso ya fue anunciado. Va a provocar un impacto profundo en las economías locales. Y por eso también va a endurecer e impactar más con el desarrollo de políticas racistas. Porque la inmigración y el racismo están interseccionados, ¿no? Quien migra en general son personas más afectadas por las economías, por el cambio climático y por la violencia. Y si hacemos un recorte de raza, estas personas son personas indígenas, son personas afro, son personas racializadas, por lo tanto, ¿no? Como para cerrar y recordar con quién estamos hablando, este informe es espectacular, la verdad que me encantó. Estamos hablando con Daniela Almeida, coordinadora del estudio del Instituto Feira Preta, desde San Pablo, lugar y país que quiero mucho Brasil, amo. Y como para terminar, algunos números que están en este informe y que me gustaría terminar con esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con Argentina? De los 47 millones de argentinos, el 0,7% de la población se reconoce afrodescendiente y genera, justamente, es una población activa, y genera números sumamente importantes que tienen que ver con el consumo. Estamos hablando de 740 millones, ¿sí? Es así. Gracias, Daniel, por estar acá en tercer tiempo. Cerra esta nota como te parezca. Es todo tuyo. Primeramente, Sara, quisiera agradecer la oportunidad de ese intercambio, de ese diálogo también. Brasil también te espera. Ojalá podamos recibirte acá en algún momento. Voy, todos los años voy. Hoy es el día 20 de noviembre, día de la conciencia afro-brasileña, ¿no? Es el día de los afro-brasileños hoy. Entonces, agradezco la oportunidad. Quisiera saludar también todo tu equipo, que fue muy amable también en hacer ese enlace. Y con relación a la última cosa que quería decir, es agradecer al pueblo afro-argentino, que tiene resistido a una ideología de invisibilización, una ideología de marginalización, pero que sí sigue construyendo cultura, sigue construyendo aportes substanciales a la sociedad argentina y también viene aportando económicamente. Y los números están reivindicando la actualización de los números porque las organizaciones de la sociedad civil, junto con organizaciones internacionales, ya apuntan que la presencia afrodescendiente en Argentina ya está alrededor de tres millones de personas. Entonces, es entender que, bueno, ya son impactantes, si son 700.000, y son aún más impactantes, si son 3 millones, ¿no? Exacto. Quisiera agradecer y dejar aquí toda mi admiración por el trabajo que hacen ustedes con Tercero Tiempo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias. Desde San Pablo, estamos... La verdad que es sumamente interesante este informe que tiene que ver con el lugar que tiene el afrodescendiente en la economía de la Argentina, que se le ha dado una visibilidad sumamente importante. Y ahí despedimos a Daniel Almeida, coordinadora del estudio en el Instituto Feira Preta, desde San Pablo. Gracias. Muchas gracias.